Ourense con un total de 4.671 fallecimientos registrados en 2006 es la provincia española con la mayor tasa de mortalidad, un 14,11 por mil, mientras la media nacional se sitúa en un 8,43 por mil. La causa era elevado envejecimiento poblacional, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La principal causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, ya que provocaron 1.718 fallecimientos en 2006, cuando se registraron 4.671 defunciones, según los mismos datos. Los tumores son la segunda causa, provocaron la muerte a 1.244 personas y las enfermedades del sistema respiratorio a 541. Debido también al envejecimiento poblacional, Ourense registra una de las tasas de natalidad más bajas de España, el 6,16 por mil, con 2.039 nacimientos, solo por detrás de Lugo, que tiene un 5,86 por mil, y Zamora, que tiene un 6,09 por mil. El resultado de esta situación es un saldo vegetativo negativo de menos 2.632 habitantes, por detrás de Lugo, que tiene menos 2.830, y por delante de Acoruño, que tiene menos 2.418 y Pontevedra, menos 117. Esta última es precisamente la provincia gallega que menor tasa de mortalidad tiene, un 9,09 por mil, así como la que mayor tasa de natalidad registra, un 8,97 por mil. Y es que son precisamente los municipios costeros los que mayor capacidad de generación de empleo tienen y, por lo tanto, los que muestran un mayor crecimiento vegetativo.